La mala relación entre la cantante Shakira y la madre de Gerard Piqué es legendaria. Un secreto que acaba de ver la luz gracias a la portada de una revista muy conocida que además asegura que Shakira ha tomado cartas en el asunto para zanjar la polémica cuanto antes. No quiere tener nada que ver con su suegra, o mejor dicho, con su ex-suegra, ya que está molesta y dolida. Por el contrario, el futbolista considera que la madre de sus hijos ha traspasado todos los límites y que se ha burlado de personas que no tienen nada que ver con su situación sentimental. Y es que, queridos cotillas, tras colocar una bruja de tamaño real en su balcón mirando a la casa de sus suegros, la artista habría ido más allá y habría pedido a sus hijos que no llamasen abuelos a Joania Monserrat. Completamente destrozada, Monserrat habría pedido a su hijo que deje de provocar a Shakira con casios y tlingos, como reapareció tras el lanzamiento del hit.